Ay mujer, lo que has hecho conmigo Después que mi vida toda te la vi Tú me has hecho entregarme a los vicios Robando en la calle de amargo su fe A mi madre que tanto yo quiero Que no se compara con tu amor tan cruel Hay en veces que me lo has borrado Pobrecita bella, comprende mujer Tú has querido darte mejor vida Ignoras pobrezas que te iba a ayudar Ahora gozas de la mejor vida Y yo aquí perdido, sin donde parar Solo tengo el abrigo de madre Que no se compara con tu amor tan cruel Porque en ella no existe rencor Y ese amor tan limpio no quiero perder Y ese amor tan limpio no quiero perder Si tú has hecho entregarme a los vicios Y ese amor tan limpio no quiero perder Y eso es lo que te va a ayudar Gracias.